Música Seguimos con más Más y más Del contenido de este Espacio, tengo una llamada por aquí Saludo Saludo, saludo, quien nos habla Y de donde Buenos días Buenos días, mira Me habla esto, mi nombre Yo me voy a referir Al caso del Oficial de la Policía El segundo teniente, primer teniente Yo les voy a decir una cosa En ninguna parte del mundo Ningún nacional extranjero Puede presentarse A una Alguna oficina O algún precinto Aquí le dicen palacio De tacamento de policía Aquí le dicen precinto Presentarse a un grupo de nacionales extranjeros Con la bandera De su país ¿Entiendes? Como eso fue una burla Que hicieron ese grupo de nacionales En ese destacamento De la policía Sacar Esa bandera Porque fue dentro De un De un Oficial Eso es una ofensa Para el país Aquí mismo Usted no puede A ninguna Ningún institución Oficial Dependencia Del gobierno Usted no puede Entrar Un grupo De personas Con una bandera De su país Porque eso es Una ofensa Ustedes lo agajan Y lo trancan Y lo reportan Aquí se hace Eso En cualquier parte Del mundo Ellos podían Ver Que era con su bandera Pero no Dentro de la institución Sacar esa bandera Como una burla Entonces Ese Eh El oficial Actuó Él se cedió En sus funciones Que no De haber sacado Ese cuchillo Y él De haberle Quitado La bandera Y Y verlo Sometido A la justicia Porque están Violentando La constitución De nuestro país En donde Los años Porque sacó Un cuchillo Y Hizo algo Inapropiado Pero Él Para mí Yo que tú Y tampoco Esto Y tampoco Debió Terala Solo Y por Terala Pero Ya Yo 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 Se la Temo Encima En En Una Oficina Gubernamental Nadie Ninguna Hacienda Letrajero Y Tiene Derecho A hacer Ese Tipo De Cosas Esto Él pudo Quitársela Doblarla Y Guardarla Eso Fue lo que Yo le Dije Que Él Debió Deber Se la Quitado Y Ver Incautado La bandera Pero No Hacer Lo que Él Hizo Es decir En Parte Él Él Actuó Con un Acto De Patriotismo A su País Porque Yo le voy a Ejento De una Cosa A Guilherme Lo que Se le Ha Permitido Es Lo que Han Hecho Los Nacionales Extranjeros Con Nosotros Dominicanos Nosotros En Ninguna Parte Del Mundo Hemos Hecho Ese Tipos De Aversidad Es más Miren Ningún Nacional Extranjero En Ninguna Parte Han Hecho Lo que Han Hecho Los Haitianos Nosotros Hemos Sido Para Ellos Todo ¿No te Entiendes? Usted Ha visto Como yo Con la Bandera La Pisa ¿No Entiendes? Es que Los Haitianos Aquí Se sienten Como que Están En Casa Por La Confianza Que Se Le Ha Dado Lo Que Hice Yo Exactamente ¿Por qué? Porque Se lo Han Permisido De 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 El Último Presidente Que le Puso Un Stop A ellos A los Haitianos Fue Fue Hicieron Hicieron Trataron De Funcionar Nuestra Isla Y Por Eso Que Usted Ve Que Los Haitianos República Dominicana Porque Los Gobiernos Pasados Fueron Muy Permisivos Con 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 Nacionales Extranjeros Hasta Al Punto Que Usted Está Viendo Que Toda Toda Esa Cosa Que Han Hecho Ellos Oficial Actuó Incorrectamente Con Ver Ver Roto La Bandera Y Lo que Me Llama La Atención A Mí Es La Reacción Que Ha Tenido Claudio José En Esta Ocasión Que No Ha Sido Una Actuación Agresiva Como La Que Él Siempre Tiene Esta Vez Se Ha Referido Con Mucho Respeto Al Pueblo Dominicano Incluso Ha Dicho Que Él Sabe Que Ese No Es El Sentir De Los Dominicanos Y Que Ese No Era El Comportamiento Y Que Allá En Haití Eso No Se Haría Que Ellos No Intruyen A Sus Militares Para Que Hagan Eso Con Una Bandera Extranjera Y Que Nunca Lo Harían Dice Él Eso Eso Dice Él Y Usted No Está Viendo Los Abusos Que Cometen Ellos Con Los Choferes De Patano Que Inclusive Han Matado Lo Han Secuestrado Se Roban Se Han Robado Todo Él Hizo Eso Usted Sabe Porque Él No Echó Espíritu Desagradable Hacia Nosotros Porque Él Sabe De Diplomacia Y Sabe Que Lo Que Hicieron Dentro De Una Institución Oficial Del Gobierno Ellos No Podían Estar En Ese Grupo De Haitianos Por Eso Fue Una Ofensa Que Hicieron Pero Muy Agravada Mire Y La Dominicana Y Yo Cuando No Tenía Con Mucho Con 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 La Norteamericana Y El Esposo De La Hicieron Me Dijo No Usted No Puede Hacer Eso Usted Tiene Que Poner La Bandera Nuestra Más Harta La Norteamericana Y Cuatro Pies Por De De La Bandera Norteamericana Usted Puede Poner Su Bandera De Cualquier Nacionalidad Que Usted Sea Si Tú La Pones Arriba Eso Es Una Ofensa Que Tú Le Estás Declarando Al La Guerra En Ninguna Institución Usted Puede Ir Con 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 Una Franera Un Coloché Una Camisa Que Tenga La Bandera Esto No Es Problema Usted Lo que No Puede Sacar Una Bandera Abierta Si Usted No Tiene La Bandera Norteamericana Que Vamos A ver Que Fue Lo que Pasó Con La Bandera Vamos A ver La Actitud Del Oficial Un Momentito Por favor Esto No Bueno, ahí vimos la actitud del oficial que rompió la bandera y la pisoteó. Esa actitud es la que ha provocado muchos comentarios. Algunos han saludado y han defendido la actitud de este oficial, pero otros no la comparten. ¿Qué dice Héctor? Es que la única falta que él cometió fue ver roto la bandera y pisotearla, pero él actuó con sentimiento patriótico. Hay que entender eso. Nosotros, los dominicanos, tenemos nuestros vecinos que no han hecho tantas cosas que el pueblo no ha querido hacer cosas, declarar guerras directamente. Óigame, a eso que hicieron los argentinos fue que le declararon la guerra al recinto oficial donde estaban, que no podían hacer eso. Una preguntita final. ¿Usted está de acuerdo con que sea sancionado, como se dice que ya fue sancionado este teniente de la policía? Sí, yo estoy de acuerdo que debe de ponérsele una sancion porque él no debió de haber roto esa bandera y verla pisoteado, pero él actuó con sentimiento patriótico. Cuando usted, mire, yo le digo, usted hubiese sido yo y la cosa ya ha sido peor todavía, porque yo soy un constitucionalista. Yo mi constitución, yo no quiero saber de democracia representativa ni de comunismo, tampoco de comunista. Yo soy constitucionalista. A mí me importa que un presidente sea electo por la voluntad popular y quede puerto de sus funciones, aunque no quiera saber de él, yo tomo... Yo en los gobiernos de Pérez se deberían dar un golpe de estado a Leónel o a Danilo, militares, para deponerlo, cortar y violentar la constitución. Yo hubiera tomado un arma para que lo repusieran, aunque no soy santo de devoción de esos presidentes pasados. ¿No entiendes? Bueno. Yo soy constitucionalista. Muchas gracias Héctor por su participación. Héctor Muñoz, desde Virginia, con todas las informaciones y defendiendo, defendiendo al policía, al teniente de la policía, que pisoteó la bandera de Haití. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.